Te doy la bienvenida a esta la tercera parte sobre ChatGPT para sacarle todo el jugo y aprender muchísimo inglés. Hoy vamos a pedirle a ChatGPT que nos ayude con nuestro inglés intermedio. Todo lo que hagamos ahora es para un número intermedio. Así que, cuaderno y lápiz, let's get right into it. Ok, vamos a pedirle a ChatGPT que nos haga un pequeño, una pequeña historia, un pequeño passage, que sería como un fragmento, no sé, de una lectura, de un nivel B1 que sería más o menos el intermedio, lo que buscamos, lo que es un lower intermediate. Vamos a ver. Bien, le pido que me escriba un pasaje B1, o sea, lower intermediate, de 20 líneas. Vamos a ver qué me hace. Vamos a ver. Bien, hermoso. Listo. Tenemos, de aquí vamos a arrancar con todo. De aquí que vamos a estudiar, a sacar todo. Bien. Ok, vamos a ver. Ahora, 20 líneas, como le pedí, y listo. Aquí tengo las 20 líneas. Las 20 líneas. Hermoso. Todo bien. Entonces, ¿qué nos toca? Leer todo esto, sacar la información que hay acá, que seguro hay muchas palabras que no conocemos. Y sobre el audio, te dejaré saber en breve cómo escuchar la historia para que practiques también la pronunciación. Ahora, vamos a pedirle a ChatGPT que no haga una lista con todos los verbos que se encuentran en este pasaje para empezar por ahí. Veamos. Vamos a ver. Excelente. Están un poco desorganizados. Vamos a ver si lo arreglamos un poquito. Vamos a ponerlo ahora en forma infinitiva, o sea, sin conjugación. Veamos. Vamos a ver. Excelente. Ahora los tengo de forma infinitiva. Tengo todos estos verbos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Todavía no he leído el pasaje, ¿ok? Todavía no lo he leído. Quiero saber qué significa cada verbo. Entonces, ahora le voy a pedir que me dé un ejemplo con cada verbo. Veamos. Vamos a ver qué pasa. All right. There you go. Nice. Cool. There you go. Mucha información, compadre. Es mucha información, pero recuerda, esto es intermedio. Aquí hay que comer mucha información, leer mucho y escribir bastante. Así que, si es lo que quieres, aquí está. A escribir se ha dicho. Ahora, también le podemos pedir que no haga una lista solamente de los verbos irregulares que hay aquí. Vamos a pedírselo a ver qué pasa. Vamos a pedírselo a ver qué pasa. Se lo pedí. Vamos a ver. Pérenlo acá. Listo. Según chat GPT, los únicos verbos irregulares son be, have, make, say, do, go, meet, and lead. Según chat GPT. Vamos a ver. Será, ajá, ajá. Aquí están. ¿No? Ok. Listo. Listo. Ya yo sé que esos son los irregulares. El resto son fáciles. Y a este punto, tienes que saber que es un verbo irregular o irregular. Pero le puedes pedir al chat GPT que te ayude con eso. Simple. Ahora, si quieres, le puedes pedir al chat GPT que te haga, digamos, un examen, una prueba con los verbos anteriores. Vamos a ver cómo se lo vamos a pedir. Vamos a ver si no puede ser. Vamos a ver si me hace ese examencito con los verbos. Vamos a ver. Vamos a ver. Veo. Veo, 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 veo. Ay, madre mía. Allí, ya se ha dicho. Van a hacer muchos ejercicios, así que prepárate. Ok, me dio la respuesta. No se la pedí, no sé por qué me la dio. Pero si te la da, la escondes y ya. Ok. Mira, ahora hizo unas 10 ejercicios. Te presentas a escribir, a practicar. Y como tienes la respuesta, luego, luego pruebas a ver cómo te fue. Bien. Pero recuerda, hay que leer el pasaje. Hay que leer esto primero porque de ahí que vamos a sacar toda la información. Todo va a ser de acá. Ahora, si quieres, incluso le puedes pedir que te haga una prueba encontrando el error utilizando los verbos anteriores. Entonces, por ejemplo, le pedimos... No sé por qué acá me dio la respuesta. Vamos a hacerlo a ver si no nos da la respuesta. Vamos a ver. Without the answers. Without the answers. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Listo. Aquí está sin las respuestas. Ok, arriba me la dio. Simplemente se le pone sin las respuestas y te va a dar un examencito. Así que, gramática, vas a practicar, vocabulario muchísimo. Y si quieres, incluso que te haga una lista de los adjetivos, lo puedes hacer. Ahora, sobre el audio, si quieres escuchar cualquier cosa, como lo dije en el primer video, puedes utilizar la siguiente herramienta. Te enseño. Puedes usar lo que es Natural Reader. Alright, que si le das, esto para mí funciona de maravilla. Establing is a great way to explore new places, experience different cultures, and meet new people. It broadens your horizons and teaches you new things about the world and yourself. Es hermosa la herramienta. Pronuncia muy natural. Se escucha muy bien. Y lo mejor es que no tienes que pagar ahora. Si lo quieres guardar en MP3 o cualquier cosa, sí hay que pagar. Así que, ojo con eso. Mi gente, ChatGPT hace magia. Pero hay que saber pedirle las cosas, tanto en inglés como en español. Sé creativo. Pídele lo que quieras. Para el próximo video, vamos a ver cómo le pedimos cosas avanzadas, cosas más pesadas. Esto, de nuevo, fue algo, no simple, sino a intermedio, un poquito ya muy fuera de lo básico. Pero, mi gente, más que todo, hay que sentarse, escribir, practicar uno, dos, tres, cinco días a la semana, o sea, todas las semanas, si es posible, una o dos horas. De lo contrario, no vas a avanzar. Tienes que hacerlo sí o sí, porque el vocabulario y la gramática son la base para poder ser fluido. A mí me funcionó y aún me funciona. Y eso fue todo por hoy. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Déjame saber si utilizarías ChatGPT para mejorar tu inglés. Y si lo estás usando ya o no. Para mí, como siempre, ha sido un placer. Chao.